¡Suscríbete al canal! Le quiero mandar un saludo muy grande a Rafa Distorhead, quien hace algunos días sufrió un accidente. En las comunidades de los 49ers en México se ha corrido la información para ayudarlo. Ojalá lo puedan hacer. También la pueden checar en el Facebook de Canal 49. Rafa es un Niner de corazón, así que mucha fuerza amigo. Desde aquí toda la buena vibra para que todo salga bien. Este programa va dedicado al buen Rafa y a toda la banda Niner que ha estado apoyándolo. Y en esta ocasión empezaremos a analizar al equipo, hombre por hombre, y me enfocaré en quienes yo considero serán los titulares para esta próxima temporada. Así que listos porque comenzamos. ¡Cold Niners! Vamos a empezar a revisar a quienes serán los responsables de mover el balón dentro del campo. A los 11 jugadores que, salvo lo que aporte la defensiva y los equipos especiales, serán los responsables de mover las cadenas y poner puntos en el marcador. 11 jugadores que tendrán la enorme responsabilidad de generar yardas, por aire o por tierra, concentrados, disciplinados y enfocados en un solo objetivo, la zona de anotación. Vayamos pues a ver quiénes, desde mi perspectiva, serán estos 11 jugadores. ¿Qué mejor que empezar con la posición más popular y mejor pagada, pero también en la que recae muchísima responsabilidad? El capitán y comandante dentro del campo, quien puede guiar a sus compañeros a la victoria o cometer errores que cuesten la misma. La posición más importante dentro de la ofensiva, el mariscal de campo, en donde nuestros San Francisco 49ers tienen nada más y nada menos que a Jimmy Garopolo en los controles. Jimmy Garopolo es un mariscal de campo de 28 años. Mide 1,87 metros y pesa más o menos 102 kilogramos. Llegó en el año 2014 a la NFL con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde durante 3 años estuvo detrás de Tom Brady y bajo el mando de Bill Belichick, aprendiendo y familiarizándose con la NFL, participando un poco con el equipo y hasta ganando un Super Bowl como suplente. En 2017 llega a los 49ers para convertirse casi inmediatamente en el callback titular del equipo, pues en ese mismo 2017 jugó los últimos 5 partidos de la temporada y los ganó todos. Para 2018 se rompió ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la semana 3. Fue hasta 2019 donde pudo tener su primera temporada completa como titular. ¿Y qué creen? Llegó hasta el Super Bowl. Terminó junto con el equipo con marca de 13 ganados y 3 perdidos. Terminó con 3,978 yardas, le faltaron apenas 22 para las 4,000. Completó casi el 70% de sus pases, promediando 8.4 yardas por envío. Tuvo 27 touchdowns y 13 intercepciones. Y terminó con un rating de 102. Se podrá criticar mucho a Jimmy por muchas cosas. Que si el contrato, que si la falta de temple, que si esto o que si lo otro. Pero Jimmy es uno de los mejores corebacks de la liga estadísticamente hablando. Los jugadores dentro del equipo lo ven como su líder nato y Shanahan no tiene la menor duda de que Jimmy G será el coreback titular este 2020 para los San Francisco 49ers. Seis corredores estarán en busca de un puesto dentro del roster final. Y más aún, buscarán ser el corredor titular dentro de la ofensiva de Kyle Shanahan. Nombres como Tevin Coleman, Jerry McKinnon, Jeff Wilson Jr. O los novatos Jamichael Hastie o Salbon Ahmed estarán en la pelea. Pero me parece que al menos de inicio el titular será Raheem Monster. Y es que con la temporada que dio el año pasado se lo ganó. Con sus 772 yardas por tierra y 180 por aire. Para tener casi mil combinadas. Promediando 5.6 yardas cada que corrió con el balón y sus 8 anotaciones por tierra y 2 por aire. Monster es un corredor muy explosivo que entiende y encaja perfecto en el sistema Inside Zone de Shanahan. Monster tiene una historia muy interesante. Y lo que ha conseguido ha sido a base de sacrificio y paciencia. Y el juego de campeonato de la NFC del año pasado contra Green Bay fue su coronación con sus 220 yardas terrestres y 4 touchdowns. Allí fue donde demostró que puede ser un corredor elite dentro de la liga. Y es que en el sistema de Shanahan, donde hay una rotación constante de corredores, es difícil destacar. Pero Monster se las arregló y aprovechó cada oportunidad. Es por eso que, aunque no será fácil, veo a Rahim de Dream Monster como nuestro corredor estelar para este 2020. Vayamos ahora con los héroes anónimos. A esos que normalmente no vemos, pero que son la unidad más importante en cualquier equipo para que las cosas funcionen. Y empecemos con el hombre al centro del campo. El primero en tocar el balón en cada jugada. Responsable de ponerlo en las manos del mariscal de campo. Tener que aguantar golpes, sostener bloqueos y cargas. Es prácticamente sin una mano al comenzar la jugada. El centro de la ofensiva. Aquí no hay vuelta de hoja. Nuestro centro titular será el señor Weston Richburg, quien se lesionó la temporada pasada, pero al parecer estará al 100% para el comienzo de esta. Richburg ha hecho muy buena química con Jimmy, lo cual es de suma importancia en cualquier ofensiva. Pues, en un juego donde los milímetros definen un partido, la entrega del balón debe ser impecable. Porque aquí es donde nace toda la jugada. Si este año Jimmy continúa con la buena química con Weston, estaremos más que bien. Los guardias en la línea ofensiva son los hombres que están al lado del centro. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Muy importantes en el sistema Inside Zone y en general importantes en cualquier sistema. La línea ofensiva, reitero amigos, tiene en sus manos el 50% o más del éxito de una ofensiva. Aquí tenemos del lado izquierdo del centro al señor Laken Tomlinson, quien fue una muralla y un excelente bloqueador, pues en sus 1061 snaps de 2019 solo permitió 3 capturas de coreback y solo cometió 5 castigos. Un hombre confiable y de lo mejor de la liga en esa posición. Del otro lado, tenemos un problema Houston, pues Daniel Brunskill mostró ser muy inconsistente y quien lo hizo mejor fue Ben Garland, con solo una captura permitida y un castigo, pero en tan solo 236 snaps. Pero para serles honesto, creo que de los dos no se hace uno. El lado derecho de la línea fue de donde más presión recibió Garópolo y fue el lado que menos yardas terrestres generó en 2019. Así que espero que el novato Colton McIvitt sea un diamante encontrado por John Lynch. Si no, tendremos muchos problemas en 2020. Sin embargo, conociendo un poco a Shanahan y como siempre va con lo seguro, veo iniciando al señor Garland esta temporada. Hablemos de los tackles, los hombres en los extremos de la línea ofensiva, al igual que los guardias, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Responsables, al igual que los guardias, de bloquear en jugadas por tierra y fase. Si el coleback es diestro, será el tackle izquierdo quien cubra su lado ciego. Si es zurdo, el tackle derecho tendrá esa labor. En nuestro caso, Garópolo es derecho, así que quien cubría su lado ciego era el gran Joe Staley. Pero antes su retiro, todo ha cambiado. Al anunciar su retiro, Big Joe, nos quedaba la duda de quién sería el responsable de cuidarle a las espaldas. Y la duda se disipó muy rápido con la llegada de Trent Williams, uno de los mejores tackles de la liga. Si bien no jugó en 2019 debido a una especie de tumor en su cabeza, este 2020 parece ser que estará ya al 100%. Y de jugar como en 2018, Jimmy estará a salvo. Del otro lado, el pupilo de Staley, Mike McClinchey, quien si bien tiene algunos momentos no tan buenos, ha demostrado ser muy sólido, sobre todo en bloqueo de carrera por fuera de él. Y aunque el 2019 no fue tan bueno como el 2018, su año de novato, debido a lesiones y una baja en su protección de pase, pues en 777 snaps que participó, permitió 5 capturas y cometió 6 castigos, es de lo mejor de la liga. Y creo que junto a Williams harán un muy buen tándem. El ala cerrada es hoy en día una posición que ha evolucionado mucho y que ha tomado gran importancia en casi todos los sistemas de la liga. Pues jugadores como Rob Gronkowski, Jimmy Graham o Travis Kelsey han demostrado que un ala cerrada es más que un bloqueador, pues se han vuelto armas muy peligrosas en el ataque aéreo de los equipos de la NFL. Los 49ers cuentan con el que para mí es el mejor y más completo tight end de la liga. George Kittle es todo lo que se puede pedir en esa posición. Excelente bloqueador, muy hábil corriendo rutas, muy rápido para la mayoría de los linebackers y hasta para algunos FDs. Tiene unas manos fuera de serie y una actitud que es lo que hace la diferencia del resto. Kittle viene de una temporada de más de mil yardas, 5 touchdowns y promediando 12.4 yardas por recepción. Calificado con un overall de 95, Kittle está dentro de los tres mejores alas cerradas de toda la NFL. Sé que aún no se aclara lo de su contrato, porque seamos realistas, está pidiendo muchísimo, pero la verdad es que vale cada maldito centavo. Sé que al final llegarán a un acuerdo y tendremos en Kittle nuevamente un arma casi imparable para este 2020. Ok, es hora de hablar de la posición más espectacular de la NFL en estos días. En una liga donde las jugadas por aire representan más del 70% de la mayoría de las ofensivas y en donde la NFL no para de buscar talento año tras año, pues los corebacks cada vez necesitan más y mejores receptores para tener estadísticas espectaculares y claro, poner todos los puntos posibles en el marcador. Para los 49 habrá una pelea encarnizada por un puesto en esta posición, pues actualmente no está definido al 100% quién es el wide receiver número uno. Llegaron novatos y algunos más regresan de lesiones. Ahí les va la lista de los 12 receptores que hay actualmente en el roster y de los cuales seguramente la mitad quedará fuera. De esta lista me voy a quedar con Divo Samuel, Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, Travis Benjamin, Jalen Hurt y Yuhuan Jennings. Richie James tendrá un lugar como regresador de patadas y tal vez Trent Taylor tenga una nueva oportunidad. Ahora bien, para mí los titulares, al menos empezando la temporada, serán Divo Samuel, quien el año pasado fue de impacto inmediato con sus 802 yardas en 57 atrapadas, promediando 14 yardas por recepción y 3 anotaciones. Además, usado como corredor en diversas ocasiones. Un bloqueador duro, con excelentes manos y velocidad. Es alguien a quien Shanahan va a utilizar mucho más este año ante la partida de Sanders. Luego tendremos al energético Kendrick Bourne, quien el año pasado no decepcionó, convirtiéndose en un arma peligrosa en la zona roja. Ha estado trabajando muy fuerte en este off-season y creo que veremos un avance significativo en él. Y por último, aunque tengo la duda si Travis Benjamin podría ser el elegido, me voy a quedar con Jalen Hurd. Este chico lo tiene todo. Buenas manos, buenas rutas, es fuerte y de no haber sido por la lesión en la pretemporada pasada, sé que habría contribuido mucho al equipo. Este año todo indica que estará listo y esta tercia de receptores rápidos y talentosos serán desde mi punto de vista los titulares en el personal 21 de los San Francisco 49ers. Mi equipo titular es el siguiente. Coreback Jimmy Garopolo Corredor Raheem Munster Fullback Kyle Jujic Centro Weston Richburg Guardia Derecho Laken Tomlinson Guardia Izquierdo Ben Garland Tacle Izquierdo Trent Williams Tacle Derecho Mike McClinchy El ala cerrada George Kittle Receptor Nº1 Divo Samuel Receptor Nº2 Kendrick Bourne Receptor Nº3 O Slot Jalen Hurd Será interesante ver las rotaciones cambiando a personal 11 y 12 con Ross Willey y Chase Harrell. Además, quiero ver en el campo a Travis Benjamin y lo que pueda aportar como Slot. Juwan Jennings creo que puede ser una agrada sorpresa. Trent Taylor podría ser otra opción y Dante Pérez está en la cuerda floja. Creo que podría ser de mucha ayuda si cambia su actitud. Ver de nuevo la batalla Better Mullins por el puesto suplente de coreback será interesante aunque creo que Mullins será nuevamente el backup de Jimmy G. Ross Willey será un buen reemplazo para darle descanso a Kittle y la batalla por el puesto titular de los corredores será fantástica. Monster no la tendrá tan fácil con Coleman, McKinnon y Jeff Wilson buscando su oportunidad. En resumen, la ofensiva de San Francisco está llena de talento. Jugadores muy peligrosos en todas las áreas excepto para mí en la posición de guardia derecho. Ojalá el joven McKibbit sea lo que se necesita o que Justin Skull pudiera jugar en esa posición porque el año pasado no lo hizo nada mal sustituyendo a Staley cuando estuvo lesionado. Con todo esto puedo decir que lo que veremos será una ofensiva caminando como relojito anotando muchos puntos y arrastrando por tierra a la mayoría de sus oponentes. Si Jimmy G da un paso más en su evolución como coreback estaremos presenciando una máquina de hacer puntos y dominar el reloj prácticamente imparable. Hasta aquí esta emisión de Canal 49 espero que les haya gustado si fue así regalen un like compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo video síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook Twitter e Instagram nos vemos en la siguiente les mando mucha buena vibra a todos cuídense mucho y ya lo saben All Niners All Niners All Niners